Conozcamos al famoso, Ralph Baxi. Profesión, director de cine. Biografía, Ralph Baxi Aiza, mandato británico de Palestina. 29 de octubre de 1938 es un cineasta y animador estadounidense a medida que la industria de la animación estadounidense declinaba durante las décadas de 1960 y 1970. 1970, Baxi intentó innovar y fue pionero de la animación para adultos con el gato Fritz, película basada en el personaje de Robert Crumb en 1978. Dirigió la primera adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos, la novela de fantasía heroica de J.R.R. Tolkien. Su última película se remonta a 1992 con Cold War, que mezcla imagen real con dibujos animados, aunque actualmente trabaja en las Dice of Conaisland. Un largometraje de animación financiado en masa mediante el sitio web Kickstarter. El estreno está previsto para 2014. Uno para más información puedes acceder a la página web que dejo en la descripción del vídeo.